Número 38. Si bien, los focos de bajo consumo ahorran energía, son mucho más peligrosos que los focos comunes. El mercurio que se encuentra dentro es muy peligroso, y el contacto con el mismo puede traer problemas graves a la salud, por lo que si se llega a romper, se recomienda airear muy bien el lugar, y de ser posible, usar guantes y mascarilla.